Bueno, yo soy militante de la Unión General de Trabajadores desde hace más de 30 años. He venido a muchas manifestaciones el 1 de mayo y como candidato a la Alcaldía de Madrid quería estar presente en esta manifestación que no me es ajena en absoluto. Yo creo que además la situación que tenemos ahora mismo, fundamentalmente ligada al paro, es también un motivo más para manifestarse en el sentido de la necesidad de esa creación de empleo. Y mi obligación también como candidato es decir que desde una ciudad, también aunque no tenga las competencias de políticas activas de empleo, hay que hacer cosas para intentar crear esos puestos de trabajo. Madrid es una ciudad que tiene un gran desequilibrio territorial. En las zonas del sur y del este, nueve distritos de los 21 tienen el 60% de los parados. Y hay barrios donde hay un porcentaje de paro mayor que la media nacional. Se han reducido los fondos para los temas ligados al empleo desde el año 2004 a la actualidad y Madrid tiene muchas posibilidades para avanzar en la solución de este problema. Yo llamo al consenso y al acuerdo de todos porque este es un problema de todos, de las fuerzas políticas y por supuesto también llamo a la voluntad de los empresarios para avanzar trabajando junto con los sindicatos en intentar ir solucionando poco a poco este problema porque también desde la ciudad se pueden hacer cosas y en eso estamos. Bueno, soy Carlos. ¿Y que han llegado a los años? ¿Has trabajado? Prácticamente sí, casi todos. ¿Y que viene por algún motivo más? Bueno, formo parte también de comisiones obreras, es una convocatoria de los trabajadores. Es un día especial porque estamos en una crisis muy grande y creo que aquí deberíamos estar hoy por hoy todos, ¿no? Sin excepción. ¿Tienes un sopliado? No, trabajo en la administración pública donde también tenemos ciertos recortes y cierta crisis, ¿no? De hecho, trabajo para el ayuntamiento donde ya empezamos a tener EREs y empezamos a sufrir también recortes ya de todo tipo, de los que ya son abusivos para los trabajadores. ¿Y que tienes un buen entorno en tu casa normal? Pues prácticamente sí, hay gente en mi entorno y cada vez la situación es mucho más insostenible a niveles hasta del trato familiar, ¿no? Es decir, empezamos a ver ya lo que es el contacto directo con problemas económicos. Es decir, todo esto está trascendiendo a la familia y al barrio, en todos los conceptos. Agustín López, presidente del COGAN, colectivo de lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales de Madrid. Hoy estamos reivindicando y condenando la doble discriminación que existe para las personas seropositivas y que también son LGTBL, lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales. Es una pena, pero en el ámbito laboral hay mucha gente que se le despide cuando se le comunica que es seropositiva. Hay que denunciarlo a las autoridades, a los sindicatos que están presentes como representantes sociales en cada una de las empresas y después se tiene que perseguir a la empresa e intentar demostrar que efectivamente por ser VIH se ha discriminado y se le ha despedido a la persona. Es una pena porque hoy en 2011 se cumplen los 30 años del primer diagnóstico de VIH en el mundo y se sigue todavía discriminando y despidiendo a las personas por ser VIH. ¿Qué necesitan los datos de los paros de las personas seropositivas? Las personas seropositivas hay datos que incluso duplican la tasa de paro normal, incluso superan el 60% de las personas seropositivas. La tasa de paro se multiplica exponencialmente. ¿La reivindicación de los casos a la sociedad es al gobierno para que se den a las personas seropositivas? La reivindicación es a todo el mundo, a la sociedad y lógicamente al gobierno como responsable último del problema del paro. Se tiene que perseguir la discriminación a las personas seropositivas y se tiene que luchar por ello. Entonces se tienen que dar las herramientas, en este caso la administración tiene que dar las herramientas. Se está discutiendo la ley de igualdad de trato y no de discriminación y creemos que esa ley puede ser el primer paso para luchar contra la discriminación. Hola, soy Jesús. ¿Voy a la asistencia de la manifestación? Sí, soy asistencia de la manifestación, vengo a la asistencia habitual. ¿Qué pasa si te llega a la manifestación? Sí, según el ambiente que estamos viviendo y la crisis actual debería haber bastante más gente, pero bueno, es la realidad social que estamos viviendo ahora. ¿O sea, no nos ha afectado el paro de los casos? ¿O sea, no nos ha afectado el paro de los casos? ¿O sea, no nos ha afectado el paro de los casos? No, o sea, directamente no, pero bueno, familiares sí, familiares están en paro. ¿Qué te parece que en lugar de estar aquí manifestando la acción de la gente, se ha producido el paro de los casos que se han reducido a la población que no se va a hacer? Pues no me puede parecer bien, pero bueno, es un poco la realidad social es la que hay actualmente, no hay capacidad de movilización, no hay reacción. Bueno, no sabemos qué tiene que ocurrir para que la gente se movilice un poco más.